Complicada porque tenemos a toda la artillería del poder económico en nuestra contra, tenemos a las encuestadoras en nuestra contra, pero definitivamente con la alegría de que el pueblo sí está a favor del gobierno del pueblo. Ahora, los últimos resultados de las encuestas son muy favorables. ¿Qué lectura les han dado ustedes a eso? Bueno, tú recordarás que en la primera vuelta nos ponían en cuarto lugar, entonces pues hay que analizar eso también, ¿no? ¿El trabajo de bases cómo va a ser? No, el trabajo de bases es sumamente importante, estamos muy confiados en todo el departamento de la Sierra y de la Selva. Nunca olvidan el gobierno nefasto de la dinastía Fujimori y la corrupción que hay ahí, entonces nosotros sabemos que ahí estamos bien contundentes. Lo que nos preocupa es el fraude en Lima y en la zona norte, porque ahí es el manejo de la dinastía Fujimori y de la corrupción, entonces ese es el problema. No, no es así. Yo creo que hemos pasado a la segunda vuelta con una propuesta y no hemos ganado, porque si la propuesta primogénita del Partido Nacionalista hubiera sido aceptada por el pueblo, hubiéramos ganado en primera vuelta. Entonces eso nos hace pensar y recapacitar y decir, tenemos que hacer adiciones con muchas más organizaciones para poder hacer un gobierno para todos. Imagínate, no podemos nosotros ponernos en cuatro patas y decir, de acá no me muevo, tenemos que concertar y tenemos que empezar a ceder. Pero definitivamente mi persona garantiza de una u otra manera la parte social, la parte del pueblo, y por ello estoy al lado de Ollanta, porque sé que también las organizaciones sociales y el pueblo peruano, el pueblo peruano de a pie, de adentro, de los que nunca hemos tenido un gobierno, también vamos a ser representados, vamos a trabajar para nosotros. Creo que cambian las palabras de Ollanta Humala cuando ha dicho el día de ayer, el pueblo lo pone y el pueblo lo saca. Si no compro que ustedes tienen la potencia de sacarme. Yo creo que esas palabras nunca lo han dicho un candidato, menos que tiene ya tendencia a ganar.